Hola chicos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que todos en sus casas estén muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de las adivinanzas y voy a comenzar preguntándoles. ¿Saben qué son las adivinanzas? Yo sé que ustedes sí lo saben y que algunos de ustedes las han escuchado. Pero si no lo sabes, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Fíjate que las adivinanzas son textos de tradición oral, es decir, se transmiten de persona a persona y de este modo se comparten y se conocen. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo de las adivinanzas es entretener y divertir a quienes las emplean. Estas adivinanzas tienen algunas características. Deben de ir en forma de rima. Ayudan a mantener las tradiciones populares. Hacen referencia a la comida, a la fruta, a las verduras, a la naturaleza, a los sentimientos de las personas, a los animales, y su transmisión es de forma oral. Es decir, se transmite de persona a persona. Algunos de los recursos literarios que tienen las adivinanzas son el juego de palabras y las comparaciones. Veamos el juego de palabras. En las adivinanzas del juego de palabras viene la respuesta dentro de la adivinanza. Es decir, tienes que leer muy bien la adivinanza para que tú puedas encontrar dentro de ella la respuesta. Por ejemplo, en la siguiente adivinanza. Parte la cáscara y verás si es o no es. ¿De qué están hablando? Te la repito. Parte la cáscara y verás si es o no es. ¿Qué? Claro, la nuez. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la adivinanza, en el último verso, dice, no es, como si fuera la nuez. Esa es la respuesta. Vamos a ver otra. León es y cama al revés. ¿Qué? León es y cama al revés. ¿Qué? Claro, el cama león. Cama león, que se encuentra al revés. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver las comparaciones. Aquí en las comparaciones hacen referencia o comparan un objeto con otro que se parece. Por ejemplo, tengo patas y no me puedo mover. Llevo la comida a cuestas y no la puedo comer. ¿Quién soy? La mesa. Muy bien. Bien. Si ustedes se dan cuenta, dentro de esta adivinanza está resaltada la palabra patas. Esta palabra la están comparando con las patas de un animal porque la mesa también tiene patas. Entonces, esa es una comparación. Esta adivinanza tiene un recurso de comparación. Ahora vamos a ver otras más. Pequeño como un ratón. Y cuido la casa como un león. ¿Qué es? La llave. Porque con la llave podemos cerrar y se protege nuestra casa, ¿cierto? Y la última. Tengo una melena. Soy muy fuerte y muy veloz. Abro la boca muy grande y doy miedo con mi voz. ¿Qué es? ¿El pato? ¿La gallina? ¿El pez? Por supuesto, es el león. Muy bien. Los felicito. Así como esta, adivinanzas en tu libro de texto de la página 139 a la 143, podrás encontrar algunas otras. Yo te invito a que se las leas a tu familia y vas a ver que te divertirás mucho. Por mi parte, es todo. Agradezco mucho su atención. Saludos a todos y nos vemos a la próxima. Bye.